¡Suscríbete al canal! Jair Torrico, Obando Melgar Sanguinetti, Didi, Reynoso y Ramallo, Bolívar con Laforia, en el arco, la defensa con Eremir, Raldes, Luis Gutiérrez Orellana, Saavedra, Villaruel, Callejón y Leonel, y en ofensiva Arce con William Ferreira. El primer gol del partido, el primer tanto del compromiso llega a través de William Ferreira, el centro, error de Franco y el uruguayo que marca de esa manera, el 1 a 0. Era partido clave para Bolívar, para igualar en la tabla a San José y esperando de lo que iba a pasar en Cochabamba, ponerse en la punta, o cerca de la punta porque Royal Party ya había conseguido la victoria. Leonel Justiniano, que está volviendo a ser ese hombre importante. Tuvo un buen partido, el ariete, el volante más bien, de a poquito fue mejorando el conjunto santo, que iba en procura de la igualdad, un entretenido primer tiempo. Acá miren, creo que todos, este tiro de esquina, rebote en la espalda y Juan Nelio García no cobra el tiro de esquina, increíble lo de Nelio García y de sus asistentes. Ahí un reinoso, el gol de la igualdad, violento el disparo, para decretar el 1 a 1 a los 29 minutos del primer tiempo. La jugada por derecha, cuando no los errores defensivos, en la saga central, y reinoso para el empate. El 1 a 1, otra jugada, centro y score, vean la jugada, llega. A tocar el esférico, Franco. Ahí reclamaban. Parte del cuerpo técnico. Dicen, no es posible, cómo va a cobrar esto, tiene que cobrar tiro de esquina. ¡Viva de puta, Río! ¡Viva de puta, Río! ¡Viva de puta, Río! Imágenes ya del complemento, donde Bolívar sentenciaría el compromiso. Gran remate, en primera instancia de Saavedra y luego Justiniano con el golazo. El golazo para el 2 a 1, miren cómo le pega. De primera, inatajable. 9 minutos del segundo tiempo. 54 del partido, el 2 a 1. Y Edemir, el cuestionado Edemir, aprovecha ese regalito y marca el 3 a 1. Bueno, 13 minutos del segundo tiempo. 58 del partido. San José que intentaba disminuir el marcador con llegadas, como esta. Pero que sus jugadores desaprovechaban. Con mi otro callejón, está volviendo a ser importante. Está volviendo a ser importante. Lo propio, el uruguayo. Semanas atrás, los hinchas no lo querían ver para nada Ferreira. Lo más bonito que le decían era volver a Artigas. Pero ahora, nuevamente se ha convertido en jugador importante de la academia. Callejón para el cuarto. Entrevero, defensivo. Y San José que no puede anotar. Riquelme. Dispara y muy bien, Franco. Centro. Horror defensivo. Y Carlos Saucedo para el 4 a 2. Ojo, que todo puede suceder en este campeonato. Se imaginan un triple empate. Y los goles pueden ser importantes. Victoria de Bolívar frente a San José por cuatro tantos. La derrota del conjunto santo. Para todos los que estamos ahí arriba va a ser difícil, va a ser complicado. Pero pienso que tenemos un partido muy importante. Una final más el fin de semana donde queremos ganar. Queremos conseguir esos tres puntos y esperamos poder hacerlo. Bueno, diría un partido donde tal vez al principio se les complicó, ¿no? Sí, por ahí recibimos ese gol. Pero nuevamente estaba la reacción del equipo, la personalidad, la perseverancia. El buen carácter que tiene. Y pudimos empatar en base a eso, en base a tener el balón, en base a tocar. Y esperemos por ahí mantener eso mucho más tiempo. La verdad que nos sorprendió los dos primeros goles del segundo tiempo. Y pienso que eso nos costó...